Vamos a empezar un fragmento de vídeo ahora para explicar que, por lo visto, Santa Flow, el rapero Santa Flow, que va a ir al Viva 22, ha sido denunciado por Jorge Javier. Jorge Javier ha puesto, no cabe el silencio contra el odio porque el silencio mata. Y aquí Santa Flow ha dicho, Baldón, muchas gracias por la suscripción. Chodadad, tu pérdida de audiencia, comprendo que te victimices hoy por una letra de hace 14 años que no será interpretada en Viva 22. O sea, por lo visto, la canción tiene 22 años. A ver, ¿de qué año es esto? Sí, a ver, tiene bastantes años, por lo visto. Ahora la vamos a escuchar. Dice que no va a ser interpretada en Viva 22, aparte está escrita en clave de humor y hablando de locura, como el título indica. Además, no hay amenaza alguna. Cemuí, señores nuestros, nos dirigimos a ustedes en nombre de nuestro cliente, don Jorge Javier Vázquez, en relación con el evento Viva 22 organizado por ustedes y que tienen previsto celebrar los días 8 y 9 de octubre de 2022. Conforme se ha publicado, a no le he denunciado, está hablando con los de Viva 22, con Vox España, Ambo Fleca, vale, es un movimiento de Jorge Javier para dar la nota un poco, ¿sabes? Que conforme se ha publicado en distintos medios de comunicación en los últimos días, dicho evento contará con la participación del intérprete denominado Santa Flow, que como igualmente se ha difundido, es autor de la canción denominada La locura está en mí, en la que, entre otros aspectos manifiesta, quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier, aludiendo a nuestro cliente, que considerando que la letra de dicha canción no solo vulnera el derecho al honor de don Jorge Javier Vázquez, sino que además podría ser constitutiva de los delitos de odio y amenazas, por medio de la presente le requerimos al objeto de que, en su condición de organizadores, tomen las medidas oportunas para evitar que en el evento antes indicado se realicen manifestaciones que vulneren los derechos de nuestro cliente, sin otro particular, reciba un cordial saludo. A ver, esto es algo que hace Jorge Javier para mandarle esto a Vox, publicarlo además, que Vox evidentemente le mande a tomar por el culo, que Vox le mande a donde crecen los pepinos y que Jorge Javier pueda decir, pues, han invitado a un tío y no tal, y sabían que decía estas cosas y tal. Vamos a escuchar la canción en... Se llama Santa Flow, es con Porta, es Santa Flow y Porta, ojo, eh. La locura está en mí. Aquí hay una entrevista donde dice que sí lo denuncia. A ver. Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier. Jorge Javier, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿la letra de esta canción es libertad de expresión o es un delicto de odio? Eh, bueno, yo creo que libertad de expresión, yo a mi entender no, tanto es así que he hablado con mi abogado y vamos, vamos a, bueno, vamos a... Hombre, yo creo que les van a mandar a tomar por culo, eh. A intentar ir a por todas, por mi delito de odio, por vulneración de derecho al honor y vamos a ir por lo que se pueda ir, por la vía civil y por la vía penal. No, no se puede ir por las dos vías. O vas por la vía civil o vas por la vía penal. No puedes tirar de las dos, hermano. Si vas por la penal y pierdes, luego no hay civil. Esto de vamos a ir penal, civil, militar y luego vamos a llevar también... No, 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 no. No se puede, hermano, pero bueno. Te han asesorado bien. Al rapica canta que... Él va por las dos, él va por las dos. Cuando tú has ido, yo he ido, he vuelto, he vuelvo a ir y he vuelto a venir, ¿vale? Está en varios centros de menores, ¿me entiendes o qué? Pues vamos a estudiar los dos temas. Si se puede ir contra el rapero, evidentemente vamos a ir contra él. ¿Que quieren ir contra el rapero? No, que ojo, que a lo mejor quieren ir también contra Vox por invitar al rapero. O sea, ¿te imaginas, tío, denunciar a Vox por invitar a un rapero que hace 14 años escribió una letra en la que te llamaban mariconasso, tío? Es que me parece de locos, hermano. Vamos a ir por tierra, mar y aire y espacio exterior. Dimo que sí. Y si hay que ir contra Vox, pues ir a contra Vox. A ver, que tú quieres que a ti el rapero te da igual. ¿Por qué quieres ir contra Vox, tío? A lo mejor van por la vía rectal. Muchas gracias, Wilbur, por los 100 bits. Lo que también vamos a hacer es enviar un burofax a la organización del festival para que se impida cantar esta canción. Bueno. Porque lo que estamos haciendo es... A mí todo esto Jordi me recuerda... Pero que esta canción tiene 14 años, tío. Que yo creo que hace 14 años Santa Flow todavía no era facha, ¿sabes? De hace algún tiempo se está produciendo un caldo de cultivo que me recuerda al inicio de cualquier guerra. Y yo siempre digo que primero vienen las palabras, luego vienen las hostias, y luego viene algo mayor que las hostias. Carla quiere ilegalizarle. ¿A quién? Hace que los ilegalicen ya, por favor. En fin. Venga algo mayor que las hostias, que no nos preguntemos por qué, porque la respuesta ya la tenemos. A ver, realmente... El día de gritar. No dice nada que sea para mí una auténtica locura, ¿vale? El pasto es verde. Los niños tienen pene y las... Los niños tienen pene. Las niñas vagina. Las niñas tienen vagina. De nuevo, que existan casos de personas transexuales que se cambian, te lo puedo llegar a comprar. ¿Sabes? Pero que eso, a partir de ese momento, invalide, ¿vale? Que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, no te lo compro. ¿Sabes? La gente con pene son... seres indeterminados. No, no, no. Es que no te lo compro, tío. Es que no te lo compro. Y mira que acepto que una mujer trans es una mujer y un hombre trans es un hombre. Pero que una mujer trans para mí sea una mujer y que un hombre trans sea... No significa... No significa que por esas pequeñas excepciones, ya categorías universales, claramente y ampliamente aceptadas y asumidas, de repente desaparezcan. Que lo he dicho 20.000 millones de veces. Que haya personas que nazcan con seis dedos, con hipodactilismo, creo que se llama. Que haya personas que nazcan con seis dedos no significa que a partir de ahora los humanos tenemos en las manos un número indeterminado de dedos. No, tenemos cinco dedos. Cinco dedos. Hay gente que a lo largo de su vida puede perder un dedo y hay gente que a lo largo de su vida puede nacer con seis dedos. Pero eso no quita que si hablamos de cuántos dedos tienen los humanos en la mano, tienen cinco, tío. Independientemente de que haya casos de personas con seis y con cuatro. Con esto pasa lo mismo. Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Te puedes poner como te salgas de los cojones. Hay hombres y mujeres. Claramente hay una división binaria en cuanto al sexo y el género. Es más que putísimo obvio. No, no, no. Esto hay que ilegalizarlo. ¿Cómo puedes decir? Está loco, tío. ¿Cómo puedes decir algo así? En fin. Pero bueno, a ver. Hablando de tolerancia. Vamos a seguir escuchando a Jorge Javier. Yo nací con cuatro dedos. Soy una persona. No, tío. Ui Transgender. Real. Es que, joder, si tú has nacido con cuatro dedos, no lo sé si es verdad, pero si tú has nacido con cuatro dedos y oyes hablar a alguien, de que los... No, claro, porque como los humanos tenemos cinco dedos en cada mano, te enfadas con él. Le dices, oye, perdona. Me estás invisibilizando como... No me estás... ¿Qué pasa? Estás negando mi humanidad. ¿Qué pasa? Que yo no soy una persona para ti, rollo de... No, mira. Es que... ¿Sabes? Generalmente, las personas tienen cinco dedos, ¿sabes? Mi padre, a lo mejor, perdió la mano en la guerra y tiene un muñón, ¿vale? Pero yo no quito que independientemente que alguna persona... Pero yo no digo que los seres humanos tengan un número indeterminado de manos. No, tienen dos manos. Ah, bueno, pero es que yo perdí la mano. ¿Qué pasa? ¿Yo no soy humano? Sí, coño, eres un ser humano, pero con una sola mano. Pues ya está. Ah, no, es que yo soy mujer y tengo pene. ¿Qué pasa y tal? Bueno, pues eres una mujer trans que tiene el órgano sexual masculino. Ah, pues no, yo quiero que... Yo quiero que a partir de ahora se diga que ni hombres ni mujeres ni tal, que el pene es algo universal. No, no lo es. Pero bueno, tú sigue con ello. Ceola, Sergio, la izquierda chilena acusa de transfobia y discurso de odio de un diputado de la derecha y tal. Un momento, quiero terminar lo de... Quiero terminar esto, tío. ...mayor que las hostias y cuando venga algo mayor que las hostias que no nos preguntemos ¿por qué? Porque la respuesta ya la tenemos. Hombre, sois vosotros principalmente la intolerancia, ¿vale? En la que ahora estamos asumidos, el discurso este radical, identitario y tal, al que también se está apuntando la derecha, nació con la izquierda, hermano. ¿Cómo quieres que te lo cuente? Porque estamos dando cartas de naturaleza a ciertos líderes que se sientan en programas de televisión en cualquier horario para propagar... O sea, yo recuerdo, tío, cuando pasó la movida esta del Pablo Hasel o el Baltoni que tenía letras como hay que mutilar a Cospedal o hay que pegarle un tiro en la nuca a los jueces o matar a los guardias civiles o mierdas así y todos vosotros, ¿vale? Aparecisteis en solidaridad y no, la libertad de expresión es muy importante, es increíble que a unos raperos, a unos raperos se les quiera se les quiera meter en la cárcel, es terrible, es terrible. Y ahora de repente, tío, cogéis, porque le han invitado al Viva 22, cogéis una letra de un rapero de hace 14 años, ¿vale? Y decís, mira, mira, me ha llamado mariconazo, madre del amor hermoso, vamos a denunciarle y vamos al rollo de tío. Es que no predicáis con el ejemplo, nunca. Vamos a escuchar la letra. A lo mejor es súper bestia la letra, ¿eh? Vamos a escucharla. Yo tengo que decir que a mí no me gusta mucho el hip hop, ¿vale? Fíjate si era comporta, tío. O sea, si por lo visto luego Santa Flow y Porda tuvieron tremendo beef, ¿sabes? Que se hicieron famosillos también por eso. Esto es muy de principios del 2000, ¿eh? Sí, sí, esto suena 2004, 2005, 2006. No, esto sería de 2008. Dicen que tiene 14 años, pues era del... pues de 2008, 2009. No, 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 no. Y para que como el navidad yo siempre siempre me niego en el año me niego en el año te pierdo me pierdo. Hasta luego. Bye bye. Soy el psicólogo mi... O sea, esta supuestamente es la canción de odio que va a denunciar Jorge Javier. Esta es. Esta es la canción de odio de extrema derecha, de la normalización, de la violencia. Esto. Esto es, ¿eh? Es que me... Venga, tío, loco. O sea, esto es de las canciones de hip hop y de rap más putísimos suaves que he escuchado en mi vida. Yo ponía parte del Dragon Ball Rap para rematar el extracto. Gracias, Trujol, por los tiempos. Estoy jodido de la garganta, ¿eh, chicos? Bueno, no voy a escribir y nos lo podemos pasar, ¿no? Ojo, ¿eh? Estáis escuchando el rap del fascismo, amigos. O sea, sigo con vida y quiero echar otra partida. Me he follado a tantas pibas que no sé si tengo sida. Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie y grabarla haciéndome una paja con los pies. Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie y grabarla haciéndome una paja con los pies. Quiero pegar al mariconazo de Jorge y Javier y que quede muda la burra de Belén Esteban. Y que quede muda la burra de Belén Esteban. A ver, tío. Con intestinos de toreros quiero ver arder. Intestinos de toreros quiero ver arder. O sea, es rollo antitauromaquia el rollito también, ¿eh? Si te lo pela azores de Yaster quisiera ser Julai para pillar todos los días. Y es que a tres de cada diez forras que veo me las petaría sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza pero yo pienso que un loco es alguien que se casa ahora. O sea, y entiendo que esto lo está escribiendo entiendo yo por el contexto de la canción que esto supuestamente se ha escrito desde la locura. En plan quiero tal me las follaría estoy loco tal Belén Esteban entiendo yo, ¿eh? Mi estilo mi marca mi juego mis cartas yo sé que te gusta yo sé que te encanta O sea, esto literalmente es lo que Jorge Javier ha dicho que es tremendo discurso del odio y tal. A mí me da la sensación que Santa Flo por estos tiempos muy facha no era ¿sabes? Muy facha no era. A mí el rollito este de los toreros tal no sé qué me encaja con con otro punto otra manera de pensar. Más antisistema es que ni siquiera la veo antisistema a mí me parece una canción de rap promedio del 2008-2009 ¿sabes? Que tú escuchas a violadores del verso o alguno de estos y tienen también algunas rimas que pueden ser una bestialidad pero tío de nuevo ¿sabes? igual que sois tan abiertos de mente con algunos raperos como Pablo Hasel Baltonic y tal el hecho de que no podáis escuchar esta canción y decir vale ¿en qué contexto está? ¿qué coño quiere decir? ¿por dónde va? yo creo que es bastante obvio ¿no? y teniendo en cuenta que encima es una canción que canta el tío este con Porta que esto era antes de que tuviesen el beef de Porta Santa Flow y demás que estuve mirándolo hace relativamente poco como la canción que dice chupa bien la polla que elijas como hizo Leticia pues eso Intestinos de Toreros quiero ver arder tío que es que no que iba por otro lado que la canción no era lo que Jorge Javier dice que era ni en un trillón de años ha hecho bien en plan aquí ha relacionado viva 22 la locura está en mí quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier madre mía lo que están diciendo es una canción homófoba es una oda a la violencia es tal no tiene nada que ver la canción con eso tío pero nada que ver nadie se acuerda ya pero el saldame y esta chusma en esa época nunca estuvo directamente relacionado con la izquierda actual muchas gracias el Gordon Freeman de hecho les despreciaban profundamente o sea yo recuerdo yo en mis tiempos la izquierda los productos como sálvame y todo este tipo de cosas les despreciaba de forma abierta y muy fuerte en plan como esto es basura era como la llamada telebasura y esta gente era absolutamente despreciable en todos los sentidos se dedicaba básicamente pues eso el opio de la gente y este tipo de cosas pero bueno está bien haciendo el ridículo como siempre Jorge Javier como siempre como siempre unos años a esta parte no has parado de hacer el ridículo ni un solo segundo has estado haciendo el ridículo 24-7 y mira que es jodido mira que es jodido hacer el ridículo non-stop pues tú lo has estado haciendo así hasta ahora básicamente y